Aplausos 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 Esta es una bella congregación Ese bello grupo es así Un bello grupo Este otro es un bello grupo Y este otro es un bello grupo Y allá es un grupo gigantesco Bendito es Yahshua Yahshua Mashiach Ahora pongan mucha atención El hecho de que yo te exhorte fuerte No quiere decir que por eso no te ame Por eso sigo diciendo Ese es un bello grupo Este es otro bello grupo Y ese es otro bello grupo Y ese es un grupo muy grande También es muy bello El hecho, vuelvo a repetir De que yo te exhorte fuerte No quiere decir que no te ame Porque te amo, te exhorto Para que crezcas Aleluya Ahora, escuchen muy bien Lo que les voy a comentar Dije que esto es una bella familia Y si, vemos que las Ayot Vienen a lanzarle a la vaca dos Tú vienes a transmitir Tú vienes a proyectar las Jalelot Los cantos a Yahweh Nuestro Elohim Tú vienes a tocar y a cantar Tú vienes a escuchar palabra Y a aplaudir Entonces somos una bella familia La reputación de esta familia Gozo y paz No la podemos echar a perder Ni tú ni yo Porque el Eterno lo demandaría No lo demandaría el Roe o los ancianos Lo demandaría directamente Yahweh Desde los Shemaim Porque no cabe duda Que esta congregación La levantó Yahweh Sebaot No hacemos negocio con la palabra No nos interesa el dinero Nos interesa la salvación de las almas Entonces está claro Que la levantó Yahweh Si estuviéramos anunciando Oigan por favor manden dinero No etcétera Y quieres este audio Etcétera etcétera Seguramente no la habrá levantado Yahweh Pero esta congregación La levantó Yahweh Entonces en tu familia Siempre tratas tú como papá Al menos eso espero Y como mamá decir Hijo por favor Pórtate bien Guarda el buen nombre de esta familia Desde hace años Cuando se conocía la Torah Tú le decías probablemente a tu hijo Que la reputación de esta familia Siempre esté bien Que el nombre de la familia Siempre esté bien Que no vayamos a ser motivo de escándalo Para los demás Probablemente lo hiciste Probablemente no Pero ahora en Yahshua Hamashia Tienes esa responsabilidad Tú como papá O tú como mamá Allá todos Amamos Ahim Ahayot Es decir Guarda la responsabilidad Vamos a guardar la responsabilidad De la familia Gozo y paz Porque es Kehila Y es una Kehila Kadosh Aunque a algunos no les parezca O no O no O no lo crean No digo de ti De ti No, no, no De gente que no conoce Torah Y que maldice Se maldice a ellos mismos Entonces así como tú guardaste La El buen testimonio de tu familia ¿Por qué no hacerlo ahora Para algo tan Kadosh? Entonces conviene que todos los que trabajamos Juntos Porque nos vemos Cada ocho días en Shabbat Y nos vemos entre semana Para venir a horarios Y recibir estudios de la Torah Venimos juntos a aprender Nos veamos con amor Y con gusto Y no con desagrado Y que lo que tú hagas allá afuera Sea reflejo de lo que Estás aprendiendo aquí Es decir Que demos buen testimonio Aquí y allá afuera De que somos Kadoshim Que somos santos Para que se entienda Para los nuevecitos Que no demos mal testimonio ¿De acuerdo? De nada sirve Seguirse llenando de conocimiento Porque el conocimiento Envanece Dice la Tanaj La sabiduría es buena Sí porque viene de parte de Yahweh Pero cuando se usa Para el orgullo Eso es lo grave El pecado pues Entonces que este bello grupo Y dije bien Bello grupo Ese bello grupo Este bello grupo Y todo ese bello grupo Grande, muy grande En la quejilad mundial Demos buen testimonio De que te ministra Yahweh Yahshua HaMashiach Y que te ministras A través de esta Bella congregación Que el Eterno Ha levantado Porque esta es tu familia No tienes otra familia más Si tú le llegas a fallar Al Eterno Y se te tuviera que expulsar De la congregación Se siente mucho Es un decir Pero se tendrá que hacer Porque Si no entonces O sea que no estás dando Testimonio Allá afuera De lo que Aprendes acá Entonces Estás dando Como decimos Estás quemando La congregación En pocas palabras Así lo decimos aquí en México No sé si se entiende En otros países Se está dando mal testimonio Entonces no es correcto Si tú dices Voy a la congregación En gozo y paz O me ministro En gozo y paz Que des testimonio Porque Se te está dando Testimonio también De que se tiene Que tiene uno que ser Kadosh Amén Aleluya Entonces somos una familia Si tú no quieres Que tu papá O tu mamá O tus hermanos A nivel mundial Sean Vituperados Etcétera Etcétera Difamados ¿Por qué querer Que se difame A la bella Familia Que hemos formado aquí Todos como ají ¿Queda claro eso? Aleluya Entonces A partir de ahora Voy a ser más exigente Porque Yahweh si demanda Que seamos más exigentes Con el pueblo Muchas cosas No se te exigieron En un inicio Porque no las comprendía Si el Eterno a mí Me hubiera pedido Todo de un momento No hubiera yo entendido Nada Y a lo mejor Caigo yo desmayado Pero el Eterno Nos va dando Todo dosificado Para que lo podamos Asimilar Aleluya Voy a empezar La parasha Con un Con una Con una Anécdota Con un Ejemplo De lo que me pasó A mí hace mucho tiempo Cuando yo era un niño De Iba yo en Primero De primaria Eso le platicaba yo A un par de Sakenim De ancianos Yo veía Que los jóvenes O los niños Perdón De mi edad Jugaban Y jugaban Morbosamente A la hora del recreo A golpes Y también Morbosamente En lo sexual Y yo decía Yo no tengo nada Que ver con ellos El profesor Notó Que yo Que yo Siempre estaba Bueno La gloria es para Yeshom Estaba estudiando Y que no me interesaba Y yo hacía deporte Ahí pero para Mantenerme en condición Pero no para Estarme empujando Y haciendo Manjaderías sexuales Con los compañeros No, eso no lo hice Entonces El profesor Me tomó aparte Y me dijo Era un buen maestro A pesar de De todo Un profesor Me dijo Yo entiendo Por qué tú no juegas Con los demás Entonces Te voy a dar Una comisión Para el recreo Y me dijo ¿Se puede? Le digo Sí, sí se puede Sí Dígame ¿Qué comisión? ¿Ves esa llave De agua Que hay en el patio? De aquí De la escuela Era una escuela Muy grande Le digo Sí Vas a cuidar Que nadie tome De esa agua Porque Esa agua Está muy contaminada Y luego llegan Los muchachos Grandulones Me decía así De preparatoria O de secundaria De preparatoria Y quieren tomar De esa agua Pero eso no es correcto Podían haber cancelado El agua Ponerle una llave De paso segura Un candado No sé No sé Pero al profesor Se le ocurrió Ponerme ahí Y me puso Con otro compañero Que por cierto Era hijo De un militar Yo le perdí La pista Como decimos Ya no sé Dónde está Ese 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 Niño Ahora ya Señor Entonces Yo cuidaba La llave Del agua Y estaba yo estudiando Pendiente Que nadie tomara Y llegaba Un grandulón De preparatoria Y me decía ¿Qué haces? Estoy cuidando Que nadie tome De esta agua De esta agua Quítate Yo voy a tomar De todas maneras Agua Está bien Toma del agua Tomaba del agua Llegaba otro grandulón ¿Qué haces acá? Estoy cuidando Que nadie tome De esta agua Porque esta agua Enferma Quítate De todas maneras Lo voy a Voy a hacer Voy a tomar El compañero Que estaba junto a mí Se me quedaba mirando Y me decía ¿Y si nos oponemos? Mira la altura De ellos Ahora ya los veo Yo nanos Pues pero vamos En aquel entonces Si no es para jactancia Métete con un grandulón De esos Y te da un puñetazo Y te rompe media cara Y decía No si Si mejor no nos oponemos El que Llegaban grandulones Y le decía yo Me decían ¿Qué haces? Estoy cuidando Que nadie tome De esta agua Tremendo ¿no? Y me decían Ellos Algunos si me decían Si Si tienes razón Y ya se retiraban Pero la mayoría De los que había tomado De esa agua Después ya no regresaban Y yo le pregunté Al compañero Oye ¿No has visto Este grandulón? ¿Cuál? El de orejas así Y así Y sabes que por señas ¿No? No dice Está internado Lo tuvieron que internar Le dio una infección Muy grave en el intestino En el estómago Y yo decía Ah Nada más decía yo así No decía yo Que bueno Yo decía Ah Oye ¿No has visto Al otro grandulón Que vino? No Se puso muy malo Y yo me enteré Porque es vecino mío Y lo tuvieron que llevar Con el doctor Por un mal intestinal No será que el eterno Me tenía preparado Para esto Date cuenta No hay nada De coincidencia Esa agua estaba Contaminada Amados Lo que te estoy diciendo Es verdad Entonces Es lo mismo Que ahora te vengo yo A decir A todos acá Y a todos aquí Por eso empecé Con lo de la familia Hermanos Hermanas Aín Todos hermanos Hijitos Hijitas No tomen Del agua del diablo Toma del agua De la Torah Y no te vas a enfermar Vas a tener Mucha braja Mucha bendición Aleluya Recapitula la vida De lo que el eterno Te ha dado Desde niño Y vas a ver Como el eterno Es así Perfecto Él no se equivoca Y él nos da Encomiendas Desde niños Para hacerlas de grande Si ya te dio Una encomienda Ahora Es para el milenio Yo le he dicho A los Zahim De Jalel Es No piensen Que van a servir A Yahweh En el milenio En otro ministerio Él te llamó Desde acá Y quiere ver Tu fidelidad Acá Para utilizarte En el milenio Para adorarle Con la Jalel Aleluya Así es No me equivoco Ahorita los hermanos Que están en seguridad Habrá Habrá seguridad Porque estará reinando Yashua Mashiach Aún así habrá pecado Déjenme después Les explico Del milenio Amados Pero va a haber Va a tener que ver Alguien que ponga Orden Tú aquí Tú acá Tú pon tu caballo Acá Tú pon tu burro Acá Etcétera Etcétera Si o no Entonces desde ahorita Te está preparando Para lo que te tiene Valer la redundancia Preparado para el milenio Entonces todos Hagamos bien Nuestro ministerio Los que han sido Insensatos Con el ministerio Cuidado Porque para eso Te quería el eterno Y tú No respondiste Como debías Sino como cualquier Goy Como cualquier gentil Eso mucho cuidado Ahora Decía yo ya Entrando de lleno A la parasha Shemot Que quiere decir nombres Vamos entonces A éxodo Pero lo correcto Es Shemot Shem Quiere decir nombre Plural Ot Nombres Omen En el hebreo Muchas veces No se utiliza Podría decir Pero si ángeles Se dice malajim ¿Por qué no? Aquí no Shemotim Pero no No es así Hay algunas palabras Porque nosotros decimos Para semana Semana supuestamente Es femenino Pero ¿Quién dijo Que un coche Es masculino Que una camioneta Es femenino? ¿Quién dijo eso? ¿Si me doy a entender? Vamos a aprender Muchas cosas Entonces Decimos Shaua Tov Feliz semana Pero Tov Es masculino Pero vamos Shemot Entonces en el hebreo Se rompen esas reglas Shemot Nombres ¿Por qué? Porque están los nombres De los hijos de Israel Y en primer lugar El nombre de Yahweh Vamos a Éxodo Shemot 1-1 ¿Lo tienen amados? ¿Todos lo tienen a la vista? Estos son los nombres De los hijos de Israel Que entraron en Egipto Con Jacob Cada uno entró Con su familia A ver Todos El pasú 1 El versículo 1 Amén Por eso se dice Shemot Nombres No es éxodo El éxodo Es una salida Y vamos a ver El día Si no este miércoles El próximo miércoles ¿Cuántas cosas Ha influido el imperio Influyó el imperio greco-romano Y los demás imperios Como el otomano Que ya administré Vamos por favor A Shemot Ahí Éxodo Para los nuevecitos Shemot Shemot ¿Qué significa? Nombres Éxodo O Shemot 6.1 ¿Lo tienen? Vamos para allá 6.1 Yahweh Respondió A Moshe Ahora verás Lo que yo haré A Faraón Porque con mano fuerte Los dejaré ir Y con mano fuerte Los echará De su tierra A ver todos Amén Aleluya Entonces está el nombre De Yahweh Los nombres En el Pazuc 1 El versículo 1 Capítulo 1 Estos son los nombres De los hijos de Israel Y vamos otra vez Para allá Al 1.1 Entonces Aquí están Rubén Simeón Levi Judá Isaac Sabulón Benjamín Dan Neftalí Gadi Yacer Pero falta uno ¿Quién es? Yo sé Pero él estaba En Egipto ¿De acuerdo? Ahora vamos al 3.5 Allá 3.5 3.5 3.5 3.5 El diablo copia todo ¿Recuerdas? El diablo Le copia todo Yahweh le dio Una vara a Moshe Para que hiciera Sus milagros Y los magos De ahí sacaron La varita mágica ¿Te acuerdas De esas ministraciones? ¿Verdad? Yahweh dijo Pongan dos panes El diablo dice Pon pan de muerto Mira que ya vienen Estas fiestas paganas Ya Shohamashé Reprenda al diablo Entonces En Shemot 3.5 ¿Lo tienen? Y dijo No te acerques Quita tu calzado De tus pies Porque el lugar En que tú estás Tierra K2 Es A ver todos El 5 Omen Ahora ¿Quién copió Esto de quitarse Los zapatos? Los árabes Con las mezquitas Se tienen que quitar Los zapatos Porque supuestamente Es tierra santa Tierra K2 Pero no lo es ¿Te das cuenta? Porque se pide A las personas Que van a esos lugares Que se quiten El calzado Tú jamás Tú jamás Lo hagas Jamás Entonces Shemot Quiere decir nombres Ahora ¿Cuáles nombres? Los nombres De los Bnei Israel Ahora vamos Quiero mostrarles Algo que es para mí Es muy importante Hay muy malas traducciones En la Tanaj ¿Si me escucharon? Hay pésimas traducciones De la Tanaj Por eso hay que irnos Al original Hebreo Entonces uno de ellos Es 6 Vamos al 6-3 Entonces La parasha de mañana Va unida con esta Ahora Dice la traducción Lo voy a leer En el 6-3 Voy a leer la traducción ¿De acuerdo? Y aparecía Abraham A Isaac Y a Jacob Como Elohim Omnipotente Mas en mi nombre Yahweh No me di a conocer A ellos ¿Así está tu traducción? Está mal Porque el nombre Del Eterno Ya se sabía Desde el principio Miren Pongan mucha atención Dicen Bueno no Entonces los antiguos Decían el Shaddai Decían Elohim Decían el Shaddai Vuelvo a repetir Pero no conocían El nombre No Anoten como dice La traducción Original Y aparecí A Abraham A Isaac Y a Jacob Como Elohim Omnipotente Amén Ahora Póngale ahí Juntito Recuerda que a mi me gusta Que hagas notas Por mi nombre Yahweh No me di a conocer A ellos Por mi nombre Yahweh No me di a conocer A ellos Es pregunta Por mi nombre Yahweh No me di a conocer A ellos Tremendo Que diferente ¿Verdad? Que diferente Mas en mi nombre Yahweh No me di a conocer A ellos Entonces Entonces nada más Se conocía como El Shaddai No Porque en mi nombre Yahweh No me di a conocer A ellos A ver repite eso Esa frase Omen Ahora Elohim El Shaddai Etcétera Ya lo he ministrado Son atributos De nuestro Elohim Yahweh Pero no es un nombre Entonces Elohim Tiene muchos atributos Como Sanador Nuestro sanador Rofeino Pastor Nuestro pastor Roneino Roneino Nuestro pastor Entonces Yahshua Sana Salva Cuida Perdona Sostiene Tiene Rahem Conocido como Misericordia Da libertad Etcétera 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 Esos son muchos De sus atributos Y si el eterno Lo permite Porque ese tema En sí En sí No está Grabado Voy a grabarlo Voy a comentárselos A ustedes Acá Dales esa administración De los atributos De nuestro Elohim Ahora Los que nacieron En Egipto Nunca habían visto La tierra prometida Por si gustan Anotar Los que nacieron En Egipto Nunca habían visto La tierra prometida Ahora Una pregunta Recuerda que Aquí se dan Las parashot O las enseñanzas De la Tanaj Para aplicarlos A nuestra vida ¿Estamos de acuerdo? Ahora Tú 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 Amado Amada En Yahshua Y yo ¿Dónde nacimos? ¿En Eres Israel O en Misraín Egipto En cuanto al mundo? ¿Dónde nacimos? ¿Nosotros Nacimos ¿En dónde? Fuera de Israel Fuera de Eres Israel No nacimos en Israel Ahora Perdón Si hay alguien Que nació en Israel En Israel Allá en Jerusalén Tel Aviv Etcétera Puede levantar la mano Pero De los que estamos aquí Ninguno Prácticamente nació en Israel Que tenga sangre Israel Y es otra cosa O que yo tenga sangre Israel y judía Es otra cosa Pero no No nacimos en Israel Bueno Entonces ¿A qué voy con esto? Dije yo Los que nacieron en Egipto Nunca habían visto La tierra prometida Ahora Pronto Iremos a la tierra prometida Bendito es Yahshua Mashiach Bueno Lo mismo es Ahora Mira Mientras más Se aleja la persona De lo que experimentó Abraham y Isaac Yacob Más Se acorta La vida En lo espiritual Y en lo físico Pongan mucha atención Lo que estoy diciendo Lo mismo es ahora Mientras más Se aleja la persona De lo que experimentó Abraham y Isaac Yacob Más se acorta La vida En lo espiritual Y en lo físico Ahora Vamos por favor Para entender Bereshit En el principio Mal traducido Como Génesis Porque ya decía yo Que Génesis Viene de genética Y no tiene nada que ver Vamos por favor Allá a Bereshit 47 Verso 9 Aleluya 47 9 Yacob Aunque era descendiente De Isaac Lógico De Abraham Pero Al estar ya en Egipto Sucedieron ciertas cosas Aunque él nunca dejó De ser caros Yacob Si tienen 47 9 Yacob Respondió a Faraón Los días de los años De mi peregrinación Son 130 años Pocos Y malos Han sido los días De los años De mi vida Y no han llegado Subraya A los días De los años De la vida De mis padres En los días De su peregrinación Ahora Si subrayaron Ok Y anotaron la cita Bueno Entonces Aquí está aceptando Yacob Que no habían llegado Sus años A los que había tenido Ya Abraham En los días De su peregrinación Y los de Isaac Su padre En los días De su peregrinación Perdón Ahora recordamos Entonces que Yosef Tuvo un sueño Uno de tantos Yosef Yosef Soñó El sol Y la luna Y las estrellas Mira Cuando Estas luces Espirituales No me estoy Refiriendo al sol La luna No, no, no Sino cuando la Torah Disminuye la gente En este caso En los Benesrael Que estuvieron en Egipto Disminuyó La luz Que llevaba Que tenía Abraham La luz de Yahshua Mashiach Del Baha Kodis Que tenía Abraham E Isaac Yacob Cuando ellos estuvieron En Egipto Entonces Disminuyó La luz Y por eso tuvieron Obscuridad En Egipto Obscuridad Y Se olvidaron De el nombre Anoten eso Porque es muy importante Se olvidaron Del nombre Por eso después Vamos a ver Porque Moshe Le dice ¿Cuál es tu nombre? Yo soy El que soy Pero ese no era Su nombre Son sus atributos Él es el que es Entonces El haber sido Absorbidos ¿Qué dije? En Egipto ¿Qué dije? ¿Qué dije? Hizo Que se olvidaran De su nombre De la vaca 2 Es lo mismo Que nos pasó A nosotros ¿Por qué Moshe Le tiene que preguntar Y si me dicen ¿Quién te envió? ¿Qué les diré? ¿Cuál es tu nombre? Ya se les había olvidado El nombre Date cuenta Amado Que así como Ministra El día miércoles Que el que no guarde Bien la Torah Vendrá el asirio Y lo va a hacer pedazos Lo mismo sucedió En 2 Reyes Capítulo 17 La casa de Israel Idolatró Vino a Siria Y lo esparció Hizo pedazos Y lo esparció En la casa de Israel ¿Sí te acuerdas De esa administración Del miércoles? ¿Cuántos hay acá? Lo mismo Entonces fueron absorbidos Por el mundo De Egipto Y se les olvidó El nombre Ahora Ellos ya no lo recordaban Por eso es hasta el capítulo 3 De Shemot Que quiere decir nombres Que se menciona El nombre Pero quiero mostrarles algo En Bereshit 46 Vamos para allá 46 Si tienen Bereshit 46 Yo voy a leer Del 2 al 4 Y habló Elohim A Israel En visiones de noche Y dijo Yacob Yacob Y el respondió Eme aquí Eso es algo que yo aprendí Tienes que aprenderlo Tú también Decir al Eterno Estoy aquí Eme aquí Dime lo que quieres que haga Y dijo Yo soy el Elohim De tu padre No temas de descender a Egipto Porque allí yo haré De ti una gran nación Yo descenderé contigo a Egipto Y yo también te haré volver Y la mano de Yosef Cerrará tus ojos ¿Así está? Amén Y se levantó Yacob De Bereshit Recuerda Bereshit Lo vas a investigar En las Parashot Primero Bien Sheba Sheba Siete No es Sheba Es Sheba Siete Siete pozos Y tomaron los hijos de Israel A su padre Yacob Y a sus niños Y a sus mujeres En los carros de Faraón Que había enviado para llevar Bueno Yo descenderé contigo a Egipto Y yo también te haré volver Y la mano de Yosef Cerrará tus ojos Ahora ¿Por qué puse Esta cita aquí Como si no tuviera nada que ver? Miren Hay tres elementos En esta promesa Anótalo Uno Elohim Estaría con ellos En Egipto Elohim Estaría con ellos En Egipto Dos Los haría una gran nación Tres Los traería de nuevo Pero ya estaba Profetizado Abraham Que iban a estar Cautivos Cuatrocientos años Porque el Eterno Sabe todo Yahweh Sabe todo Desde el principio Y sabía que ellos Iban a ser Absorbidos Por el mundo Por el mundo Por el mundo de Egipto Ahora Fíjate muy bien Lo que te voy a administrar Lo que te quiero compartir Vamos otra vez A Bereshit Ahí cuarenta y seis Verso Tres Lo tienen Y dijo Yo soy Elohim Elohim De tu padre No temas Descender a Egipto Porque allí Yo haré de ti Una gran nación Allí 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 Haré una gran nación Ahora Pongan mucha atención Esto también es para nosotros Y si gustan Anotar esta frase Se formaron Como nación Y como una gran nación En el fuego De Egipto Se formaron como nación En el fuego de Egipto ¿Qué tuvieron que pasar en Egipto? Primero fueron absorbidos Y después ya los hicieron esclavos Azotes Golpes Me imagino lógico Leperadas Etcétera Escupitazos Etcétera Entonces nosotros Estamos fuera de Eres Israel Como la casa de Israel Y por eso Empecé la administración Con que dije Ese es un bello grupo Ese es un bello grupo Ese es un bello grupo Todo es un bello grupo Grande La que y la mundial Pero el hecho de que Te exhorte No quiere decir que no te ame Porque te amo Te exijo Eso lo ministré en los audios De educación a los niños De educación a los adolescentes Porque te amo Te exijo A ver repítelo O men Entonces nosotros Nos estamos formando Como Restaurando Más bien Porque somos la nación De Israel A base De que te esté exhortando Y aunque te caiga Y aunque te caiga yo mal Así no Así no camines Así no te peines Así no Todo con orden A esta hora Nos vemos No como el clásico No como el clásico mexicano Nos vemos entre 5 y 7 Como que entre 2 horas Hay mucho que hacer Nos vemos entre 5 No ponme un horario Y lo respetamos los dos Entonces tú te estás formando Por exhortaciones Las 4 puntas Las 4 puntas La comida kosher Los alimentos Lo que hablábamos hace ratito Del Shabbat Antes de iniciar el Shabbat Como tal Vamos a ver varias cosas Entonces Fíjate muy bien Como dice Porque allí Yo haré Yo haré de ti Una gran nación No dijo Los voy a sacar Y después los hago nación No dijo eso Yahweh Entonces desde aquí Está viendo el Eterno Quien le ama Quien guarda bien el Shabbat Los Shabbatot Los Shabbatot Es muchos sábados Para que se entienda Muchos Shabbat Está viendo Como se guardan Los Shabbatón Los de las fiestas Amén Está viendo Como guardamos La santidad La Kedushah Está viendo Como comemos nosotros Entonces mañana Les voy a dar Otras indicaciones Y vámonos hacia arriba Aleluya Y entonces Veremos milagros Baruch Hashem Yahweh Sebaot Ahora Tú puedes decir Ya como kosher Ya guardo bien el Shabbat Guardo bien los Shabbatot Los Shabbatón Etcétera Pero el Eterno Te está probando Todavía aquí Estamos en la ciudad Fíjate que curioso Esta es la parte alta De la ciudad Subimos a Yerushalem Si o no Donde está la congresión En la zona alta Aleluya Y bajamos a la ciudad Bueno El Eterno también Te está probando Y a mi me está probando Como nos tratan allá Los goyim Con puras majaderías Y leperadas Por traer la barba Por los ipsí Por la quipa Etcétera Etcétera Entonces nos está formando En Egipto Pero vamos La idea es que ya salgas De los pañales Ya que estemos bien formados Bien hechos No todavía con niñerías Aleluya Porque cuando venga el asirio A lo mejor ya no te va a dar tiempo De escapar Por eso son las administraciones así Vamos a Shemot Shemot Éxodo Shemot Nuevecita Está bien Pero una grandulona Que ella tiene aquí Dos, tres años Es absurdo Estarle diciendo eso ya Uno, cinco Todas las personas Que le nacieron a Jacob Fueron setenta Y Yosef Estaba en Egipto Por eso no está incluido Entre los hermanos Ahí en el verso dos A ver, cinco todos O men Ahora Aquí solamente son hijos de Israel Solamente son hijos de quien Ahora En pocos pasukim después Ya son pueblo Ya son nación Ya no está hablando de los hijos de Israel El uno, nueve ¿Lo tienes ahí? Y aquí El pueblo De los hijos de Israel Es mayor y más fuerte que nosotros A ver, todos el nueve O men Entonces aquí ya son llamados Pueblo O sea, nación Ya no son llamados hijos Aunque son hijos de Israel Lógico Recuerda que es diferente Hijos de Jacob Hijos de Israel Y tú dirás Pero como si es el mismo Ya lo vimos hace ocho días AM Quiere decir nación Entonces ya realmente Están como nación aquí Ahora Vamos por favor Vamos, veamos Éxodo 3 7 En adelante 7 3 Éxodo 3 7 7 y 8 ¿Lo tienen? Dijo luego Yahweh Bien, he visto la aflicción de mi pueblo No dijo de los hijos de Israel Como tal Aunque también es válido Pero aquí ya está hablando Que está en Egipto Y he oído su clamor A causa de sus exactores Que pues he conocido sus angustias Y he descendido Para librarlos de mano de los egipcios Y sacarlos de aquella tierra A una tierra buena Y ancha A tierra que fluye Leche Y miel A los lugares Del cananeo Del eteo Del amorreo Del fereceo Del ebeo Y del jebuceo ¿Recuerdas que las playeras De los cristianos Que traen un vaso de leche Y una abejita No tienen nada que ver? ¿Quién recuerda la lección? ¿De dónde se obtiene la leche? ¿De dónde se obtiene la miel? Aleluya A ver ¿De dónde se obtiene la leche? De los higos Anótenlos los nuevecitos No está hablando de un vaso de leche Entonces los cristianos Se ponen sus playeras Inclusive para presumer Su musculatura Y una abejita ahí No tiene nada que ver eso No está hablando de eso Fluye leche Y miel ¿De dónde saca la miel? De los dátiles Bueno Ahora En la zarza Vamos allá A 3.14 Y respondió Elohim a Moshe Yo soy el que soy Y dijo Así dirás a los hijos de Israel Aquí aunque le está llamando hijos Pero ya vemos que ya es nación Yo soy Me envió Además dijo Elohim a Moshe Así dirás a los hijos de Israel Yahweh Porque ya conocían su nombre El Elohim de vuestros padres El Elohim de Abraham El Elohim de Isaac El Elohim de Jacob Me ha enviado a vosotros Este es mi nombre Para siempre Con el que se me correrá Por todos los siglos Ahora Para los hermanos Que no han No han tenido Una buena traducción todavía Y que tienen todavía La reina Valera Porque eso no hay que asustarse Por favor Son millones de almas Que están naciendo De la casa de Israel Y no alcanzan Biblias Para que se entienda Con traducciones correctas Para todos Pero habrá para todos Para los que tienen Una reina Valera Inclusive allá abajo Te pone El nombre Y te pone el nombre falso Equivale A Y H W H Así lo dice Yahweh ¿Lo tienes así? Subrayalo ahí Acostúmbrense a utilizar Marcatextos de esos Amarillos Que lastiman la vista Pero Ve uno Mucho mejor Amén Yo soy el que soy Ahora Yahweh está presente Aunque pasemos Por tribulaciones Él está ahí Tú debes De quitarte La mentalidad cristiana Decir Siento que Lo voy a mencionar tal cual No se espanten Siento que Dios Me abandonó Es decir Los cristianos No es que nunca Ha estado con ellos Porque no mencionan Su nombre No guardan su día Etcétera Etcétera Es por rajem Por rajem Que el eterno tiene Que viven Bueno Entonces tú no Tú no puedes pensar así Pienso que Elohim Yahweh Se olvidó de mí No Él está contigo Y conmigo En las tribulaciones En las penas Allá Con ustedes Amados Aguin De tan lejos Está en las tribulaciones Ahí está Él Aleluya Él está ahí Él está ahí Bendito es el Elohim De nuestros padres Abraham y Zayacob Yahweh es su nombre Bendito es Yahshua Ahora Tú vas a pasar Y yo Hemos pasado Muchas tribulaciones No se ha olvidado El Elohim De nosotros Porque decirle así Es ofenderlo Él no se olvida De sus hijos Él no se olvida Aleluya Estoy hablando ya Que guardas Torah Él no se olvida Ahora Él cumple sus propósitos O había un propósito Ellos fueron llevados A Egipto Para alimentarse Pero debían de haber salido ya Después de pasar De la hambruna ¿Por qué se quedaron? Por la comodidad Es lo que sucedió En la segunda guerra mundial Y tú podrás decir Sí Por eso murieron muchos Yudín Porque la comodidad Les alcanzó Etcétera Y no quisieron regresar A Eres Israel Pero también Ya viene una prueba Para nosotros Entonces No hay que tener El dedo señalador Así Cuando el Eterno El Eterno diga Ya Tenemos que salir De esta ciudad Al menos Que el Eterno Quiera hacer algo Bendito es su nombre Y no No me lo ha revelado Porque le habla A sus hijos Y si él quiere Guardar el rebaño aquí Aleluya Amén Pero nosotros No vamos a prejuiciar Ahora Vamos a ver El sentido De por qué Moshe Se fue acercando Poco a poco Etcétera A ver Pongan si quieren así Para los que les guste anotar Él cumple O sea Yahweh cumple Sus propósitos Y sus planes Y vamos a aprender Cuando Moshe Se acerca Qué es lo que Qué mensaje Nos está dando La Torah Vamos al 3.5 De Shemot ¿Lo tienen? Y dijo No te acerques Entonces Hay que acercarse A Yahweh O no No contestes Y dijo No te acerques Quita tu calzado De tus pies Porque el lugar En que tú estás Tierra Caduce Ahora pongan Atención acá El calzado Significa Donde se ha caminado ¿Qué significa? Lo que se ha caminado Él había caminado En Egipto Tenía que quitarse Lo pagano Es un decir Lo que Lo había contaminado Para poderse acercar A Yahweh Este bello grupo Ese bello grupo Ese bello grupo Y todos allá Quítate todo lo pagano Por eso siempre Se ha ministrado Aquí en cada tema Teshuvá Arrepentimiento Y entonces así Nos podemos acercar A Yahweh Quebrantando el Shabbat Y pidiéndole a Yahweh Imposible Quebrantando los Shabbaton O los Shabbatot No guardando bien la Torah Comiendo lo que se nos antoje ¿Cómo nos acercaríamos a Yahweh? Entonces Y dijo No te acerques Quita tu calzado Es como si le dijera No te acerques No le voy a agregar En cuanto El sentido Es como si le dijera No te acerques Primero quítate el calzado Donde has caminado Todo lo que Lo mundano que traes Y ya después te acercas a mí No te acerques Quita tu calzado De tus pies Porque el lugar En que tú estás Tierra Eres Kadosh Es Ahora Número uno ¿Qué aprendemos? Venimos a Yahweh Solo cuando Él Nos está Atrayendo hacia Él Para la redundancia Porque no digas Yo vine a Yahweh Porque soy muy bueno Y muy kadosh Desde niño No Ni los predestinados Ni los predestinados A Shaul lo tuvo que tirar Del caballo Y él era predestinado ¿De acuerdo? Entonces No nos jactemos de eso Que tú Que algunos Desde niños Aborrezcamos el pecado Eso sí Claro Pero todos fuimos pecadores De una o de otra forma Ganaba Nuestro Yeser Jatov La inclinación A hacer el bien Pero de vez en cuando Como que Yeser Jara Quería jalar Y como que ganaba Algunas veces Pero Prevalecía Pero entonces Éramos pecadores La tanana no se puede Contradecir Todos éramos pecadores La cosa que ya Viniendo a los pies De Yahshua Se quita el pecado ¿Vamos bien? A ver ¿Qué es lo que Yo viví? Quiero compartirles esto Yo sentía que Me yeser Jatov La inclinación Siempre hacer el bien Prevalecía Pero a veces Había cosas Que no No estaban bien Entonces yo desde niño Lloraba Me hincaba No sabía como hablar No conocía yo su nombre Estamos viendo eso Estábamos lejos de Israel Absorbidos Se perdió todo Hasta el idioma La Lashon Hakodesh El Hebreo La lengua santa Para que se entienda Para los nuevecitos Y entonces A llorar Yo quiero portarme bien Le decía No pronunciaba yo su nombre Correcto Yo quiero portarme bien Por favor ayúdame Entonces Los que Los predestinados Incluí Inclusive Todos fuimos pecadores Todos Entonces venimos a Yahweh Solo cuando Él nos está trayendo En el Brijadashah Los audios de Matiyahu De Hilele Yohanan Explico ahí Que Yahshua Dice Que Él escogió A sus discípulos Así es No sus discípulos Lo escogieron a Él No Él decía Ven y sígueme Solamente nos acercamos A Yahweh Cuando Él nos atrae Nada más Número dos En este mundo Contaminado Pero a pesar de eso Creado por Elohim Creado el mundo Por Elohim Pero contaminado Por el Diablo La presencia está En todo lugar Y eso Grábatelo muy bien Porque algunos dicen No en ciertas zonas No está Elohim No Él es omnipresente Entonces estamos de acuerdo No estamos de acuerdo En los atributos Él es omnipresente Que reina el diablo Porque Él es el príncipe De este mundo Eso lo vamos a ver Espero explicarles Un poquito claro hoy Yahweh acaso Estará en una cantina Te voy a poner un ejemplo Un día en la barra De una cantina Me contaron Estaba un borracho Ahí Y llega alguien Que había conocido De la Torah Llegó y se sentó Junto a ese borracho Pero Él también llegó Porque quería una copa Se había olvidado De la Torah Y entonces Le empezó a ministrar Este que conocía De la Torah Le empezó a ministrar Yo no estoy aprobando eso Digo que así sucedió Le empezó a ministrar De la Torah Le empezó a ministrar Mira Tú ya estás aquí Yo conocí Del verdadero Elohim Tú estás aquí tomando Te estás perdiendo Sabías que te puedes Ir al infierno Y empezó a hablar El Raja Kodis Utilizó a este Para alcanzar al otro En una cantina De mala muerte No pienses El Eterno Habita En todo lugar Si no como se A ver nada más Voy a decir algo sencillo ¿Cómo se enteraría Del pecado? ¿Tú crees que por entrar A un prostíbulo Un hombre ya se esconde Del hoguín y ya No se entera El Abacadur Él está en todo lugar Amado Aleluya Aleluya Él está en todo lugar Por eso cuidado Temamos Temamos Y guardemos bien La Kedusha Entonces Él estaría En Egipto Yahweh estaría En Egipto Viendo el sufrimiento De su pueblo Cuando dice Que se acordó De la promesa De Abraham y Zayacob Es otra cosa Pero él está En todos lados Por favor Quítate Lo catolicote Romano Quítate Lo cristiano Quítate Todas esas ideas Donde Entrabas al templo Católico Y te puntitas Porque ahí Si estaba Dios Y mira Que ahí si está También Pero para Redarguir Del pecado ¿Me entiendes? Aleluya A cuantos no A lo mejor Tú estabas Hincado Ante una hostia Ahí con la media luna Musulmana ¿Sabías que también La hostia? Eso vamos a hablar después Y de repente Te tocó el eterno ¿Por eso estás acá? O un diablo Te dijo Vete para allá Te van a ministrar Bien allá No hombre No es Yahweh Aleluya Entonces quítate Esa idea De que No, no, no Eso de santurrones Así no es ¿Por qué crees Que les ponen la areola? Porque es el culto Al sol Eso vamos a ministrar Después Ahora Entonces Venimos Número uno A Yahweh Cuando él Nos está atrayendo Dos Venimos a Yahweh A pesar de que estamos En un mundo tan contaminado Como estaba Moshe Con el calzado Sucio Por haber caminado En todos los lugares Donde había tanta idolatría Y tantas pirámides Ya hablé sobre eso En el tercer ojo Todo lo que es la adoración A Horus Y a Shomashé Le reprende y demás Por eso le dijo Quítate el calzado Pero vamos No quiere decir Que no haya estado El eterno ahí Y número tres No debemos perder Que nuestra relación Con Yahweh Se haga informal Por eso aquí te estás educando Todos nos estamos educando No debemos perder Que nuestra relación Con Yahweh Nuestro Elohim Se haga informal A veces oro A veces no A veces ayuno A veces no A veces estoy muy Eufórico Para las cosas de la opinión A veces no No, no Eso no Eso es emoción Tenemos que estar llenos De roja codis Entonces Entonces Si se pierde el miedo A Elohim Se vuelve una relación Informal con Yahweh No debemos perder Amados preciosos Por eso vamos mañana A ver otras cosas Para que tú Te vuelvas ordenado 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 Se limpio En tu casa Se limpio Por fuera Por dentro Se limpio 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 Bien formal Entonces Por eso le quita Le dice que Se quite las sandalias Porque las sandalias Estaban sucias Representan el camino Ya lo vuelvo a ver Lo que Moshe había caminado Ahora Muchos Todos más bien Venimos de hogares Diferentes De educaciones Diferentes Y El papel Aquí como Roy Es No, 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 no Tú vienes De un hogar Donde tu papá Era un borracho Y le pegaba a tu mamá Pero sabes que Aquí eso no Tú te tienes Que comportar bien Con tu esposa La tienes que amar Y tienes que educar bien A tus hijos Tu hermana Vienes de un libertinaje Del diablo Donde adulteraste Etcétera Aquí no Aquí se hace esto Quedusha Etcétera Entonces El hecho De ser catedrático Universitario Yo llegaba Daba mis clases Y ya Es conocimiento Universitario Pero el hecho De llevar una Queguila Donde venimos De los hogares Tan diferentes Y decirte No Es Santidad Eso es lo único Que te conviene Y la Torah Eso Se traduce En ser un buen Patrón En pagar lo justo No explotar Al trabajador En ser Una buena Amá de casa En ser Un buen Papá Un buen Hijo En ser En ser Bueno En todo Pues No abusar De los hermanos Entonces Tú veniste De un hogar Muy informal Muchos aquí Aprendieron Cómo peinarse Y no estoy Criticando Mi papel No era juzgar Decir No Te vas a cortar Estos cabellos Y te vas a peinar Así Porque eres varón Y tú Mujer Te vas a cortar Estos cabellos Y delante De mi esposa De otras hermanas Y te vas a peinar Así Y te vas a cubrir Tu cabeza Porque eres casada Eso no le parece A la gente Pero no es Idea del Rue Palacios Para mandarte esto Son los Midbot Los mandamientos De Yahweh Y a la gente Le rechoca Le revienta Le enoja Que alguien Lo mande Pero aquí Manda Yahweh Manda Yahshua Por eso la gente No quiere la Torah Pero eso a ti Te dicen Estás loco Estás loca Pero que tú y yo Demos buen testimonio ¿De acuerdo? Aleluya Ahora En el caso de Moshe Cuando le dice Que se quite las sandalias Se podía pensar En algo tan Absurdo Como esto Bueno Límpiate los zapatos Porque está limpio acá Cuando alguien llega Cuando yo Voy a ministrar Y es época De lluvias ¿Qué hacemos? Lo primero que es Nos limpiamos el lodo En aquella época En la época De Yahshua Gamashia Les lavaban los pies Amén Pero nosotros No citamos el lodo No queremos El lodo No queremos Ensuciar la casa A la que vamos Bueno En el caso De Elohim Que no será Que no habría de ser Si él es K2 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 El mismo acercamiento Yo me atrevo a decir esto Porque la Tanakh Lo promete Que tuvo Moshe Lo puede tener Cualquier hijo de Israel Que esté consagrado Entonces nada más Atrevámonos Y mañana yo te voy a decir Varias cosas Que vamos a hacer Les voy a decir Varias cosas Amados Aquí en que vamos a hacer Porque no hay secreto De que aquí nada más Los demás que no se enteren No Son mandamientos Que están en la Torah De acuerdo Aleluya Ahora Moshe cuidaría entonces De acercarse a Elohim Yahweh Y no No volverse a contaminar Con Egipto Por eso también le dijo Que se quitara las sandalias No No Vamos Él iba a llegar ya Como un K2 A libertar a Israel Él ya no iba A A admirar Las pirámides Y demás Que pudo haber admirado No te extrañes de eso El hecho de ver Un edificio Muy gigante Muy grande Cualquiera Causa Asombro La cuestión era No contaminarse Otra vez con el mundo Ahora Se les fue instruido A los levitas Voy a esto Lavarse los pies Las manos Nosotros lavamos aquí Las manos Por eso es el Netila Yadaim Se les ordenó A los levitas Así Venir limpios Para ministrar a Yahweh Esto no es No es el templo Que Que construyó Salomón Para nuestro Elohim Yahweh Pero es una Casa de oración Y por eso se te ministra Que vengas limpio A adorar a Yahweh Aleluya Porque si es La casa de oración No tiene tanta importancia Entonces se vuelve Una relación informal Y no permitas eso Ahora Voy a explicar algo Que tiene mucho que ver Con las sandalias Con los pies Con el calzado Vamos por favor A Debarim Deuteronomio Que la traducción correcta Es Debarim Que viene de Daver De hablar Las palabras Que Yahweh Habló a Moshe Debarim 25 Debarim 25 Vamos para allá Amados Porque tiene un contexto Más A ver Ahorita buscan Debarim 25 Les explico algo Aleluya Tiene un contexto Más profundo En la Torah Tener Es decir Quitarse el calzado Quitarse lo mundano Quitarse lo pagano Quitarse por donde anduvimos Caminando tú y yo Ya Nada Jamás Al pecado Si se entiende Amados Y amado Escucha el consejo Si se puede Ya Que el Yeser Jato Siempre esté La inclinación A hacer el bien Aleluya El Yeser Jato Y ya Esa lucha Que tuvimos Con que Yeser Jato Yeser Jato Yeser Jato Y un Yeser Jara Pero como Algo malo Ahí No Yeser Jato Yeser Jato Un Yeser Jato No Eso ya se acaba Amados Se acaba Entendiendo lo que te voy a explicar ahora Deuteronomio 25 Verso 4 ¿Lo tienen? No pondrás gozar Gozar al buey Cuando trillare Cuando Cuando Ajín hermanos Habitaren juntos Y muriere alguno de ellos Si no tuviera hijo La mujer del muerto No se casará afuera Con hombre extraño ¿Por qué? Porque lo iba a paganizar Su cuñado Se llegará a ella Y la tomará Por su mujer Y hará con ella Parentesco Y el primo Gerinto Que ella diere a luz Sucederá en el nombre De su hermano muerto Para que el nombre de este No sea borrado de Israel Y si el hombre No quisiera tomar a su cuñada Irá entonces su cuñada A la puerta De los ancianos Y dirá Mi cuñado No quiere suscitar Nombre Perdón Suscitar nombre En Israel a su hermano No quiere emparentar conmigo Entonces Los ancianos De aquella ciudad Lo harán venir Y hablarán con él Y si él se levantara Y digiere No quiero tomarla Se acercará entonces Su cuñada A él Delante de los ancianos Y le quitará Su braya El calzado del pie Y le escupirá En el rostro Y hablará Y dirá Así será hecho El varón El varón Que no quiere edificar La casa De su hermano Y se le dará Este nombre En Israel La casa Del descalzado Amén Ahora eso ya lo he administrado Ahora vamos Voy a ir por puntos Para que lo vayan anotando Que está siendo filmado Y grabado Número uno El buey que trabaja Tiene derecho De comer el grano Que está pisando Porque a la hora Que están arando El buey Tiene derecho A ir comiendo También Porque está trabajando Por eso dije El buey que trabaja Tiene derecho De comer el grano Que está pisando El buey Está cumpliendo Su llamado Arar la tierra Por lo tanto Tiene derecho A la semilla Que lo sostenga Anota esto Por favor Lo voy a volver A repetir Para los que no pudieron Anotar El buey que trabaja Tiene derecho De comer el grano Que está pisando ¿Por qué tiene derecho? Porque está trabajando El buey Está cumpliendo Su llamado ¿Para qué puso Yahweh A los bueyes? Para que trabajen Arando la tierra Por lo tanto Tiene el derecho A la semilla Para sostenerse Para que lo sostenga Sea su alimento ¿Amén? ¿Vamos bien? Es que tiene esto Mire, esto tiene más Más contexto De lo que tú te imaginas Semilla Semen Ahora, número dos En cuestión En cuestión del fallecimiento No buscar un extraño Sino uno que sea Del pueblo de Israel Que ame la Torah ¿Qué comunión tiene la luz Con las tinieblas? ¿Aleluya? Ahora Tiene derecho A la semilla De los hijos de Israel No a la semilla De un goy Tiene derecho A la semilla De los benes Israel No, no, no ¿Por qué buscar un goy? ¿Para qué? Para cumplir Su llamado El buey Fue llamado Para arar la tierra Tiene derecho A la semilla ¿No? Los benes Israel Fuimos llamados Llamados Para hacer luz Para el mundo ¿Cómo vamos a hacer Luz para el mundo Revueltos con tinieblas? ¿Se va quedando claro? ¡Aleluya! ¿Cuál es el llamado De los hijos de Israel? Dar luz al mundo Es porque juntarnos Con goyim Ahora Vamos por favor Al libro de Ruth Y ya ministré Algunas cosas Hace tiempo Vamos al capítulo 4 Aleluya 4 versos 5 Voy a leer desde el 1 Perdón 4, 1 ¿Lo tienen? Vos subió a la puerta Y se sentó allí Y aquí pasaba Aquel pariente De quien vos había hablado Y le dijo Eh fulano Ven acá y siéntate Y él vino y se sentó Entonces él tomó A 10 varones De los ancianos De la ciudad Y dijo Sentaos aquí Y ellos se sentaron Luego dijo Al pariente Noemí Que ha vuelto Del campo de Moab Vende una parte De las tierras Que tuvo nuestro hermano Elimelech Y yo decidí Hacértelo saber Y decirte Que la compres En presencia De los que están aquí Sentados Y de los ancianos De mi pueblo Si tú quieres Redimir Redime Y si no quieres Redimir Decláramelo Para que yo lo sepa ¿Recuerdas de Euteronomio? Porque no hay otro Que redima Sino tú Y yo después de ti Y él respondió Yo redimiré Ahora Entonces replicó vos El mismo día Que compres Las tierras de mano De Noemí Debes tomar también A Ruth La Moabita Mujer del difunto Para que restaures El nombre del muerto Sobre su posesión Y respondió El pariente No puedo redimir Para mí No sea que dañe Mi heredad Redime tú Usando de mí Derecho Porque yo no podré Yo no podré redimir Había Ya desde hace tiempo Esta costumbre En Israel Tocante a la redención Y al contrato Pero es una mitzvá Que para la Confirmación Es un mandamiento Pero para la confirmación De cualquier negocio El uno se quitaba El zapato Y lo daba a su compañero Y esto servía De testimonio En Israel Entonces el pariente Dijo a vos Tómalo tú Y se quitó El zapato Ahora El vendedor Está entregando Al comprador Todos sus derechos Sobre la propiedad Todos los derechos Sobre la propiedad Es que tenemos Que tener en cuenta esto Tú vas a vender Una casa Vamos Estoy hablando Esto en Shabbat Figurativamente No estamos comprando Ni vendiendo No ser religioso Aleluya Ahí está hablando De comprar Por favor ¿Qué? ¿Le vas a quitar Una ventana Y la vas a arrancar? No Le vendes Toda la propiedad ¿Estamos de acuerdo? Entonces el vendedor Está entregando Al comprador Todos sus derechos Sobre la propiedad Ahora Esto Esto se confirma Con el vendedor Entregando Su zapato Al comprador Al comprador Pero esto Tiene un contexto Más allá Yohanan Ben-Zakariahu Juan el Bautista Él declara De sí mismo Una relación De mucho De mucha adoración Al mismo Mashiach Entonces vamos a Juan Uno Ya fuiste Anotando las citas De cinco Ruth cuatro Vamos a Juan Por favor Juan Y entonces vamos a entender Ya lo expliqué En el Brijadasha Pero si no te va a quedar Más claro Hoy amado Juan 1-27 ¿Quién tiene Yohanan 1-27? Este es el que viene Después de mí El que es Antes de mí Del cual yo no soy Digno de desatar La correa del calzado Tremendo Ahora Ni siquiera El derecho De desatar La correa De su calzado Aleluya Aleluya En otras palabras Para abundancia Que está diciendo Yohanan Está diciendo Lo que recibí De él De Yashua Es por gracia Recuerda En español Utilizamos muchas palabras Que no son las adecuadas Pero de eso Vamos a hablar después En pocas palabras Resumiendo Más Yohanan Está diciendo No tengo derecho Anótalo Te va a servir No tengo derechos Para reclamar Nada de él Bueno Entonces Aquí Yo dije Que parafraseando Está diciendo dos cosas Yohanan Todo lo que recibí De Yashua Hamashiach Es de gracia Bueno Nosotros lo mismo Todo lo que recibimos De Yashua Hamashiach Es de gracia Y número dos Pongan mucha atención Amados Por favor Ahí es Ahí es donde quiero Que entremos ya Todos como rebaño Nada de que unos para acá Otros para ir Malguardando la Torah No Ni tú Ni tú Ni tú Ni tú Ni yo Tenemos derecho A reclamar De él Nada Si él lo quiere dar Aleluya Y si no lo quiere dar Aleluya Pero si tú Te encaprichas Con algo Y dices ¿Por qué no me concede esto? Es como si le quisieras Desatar el calzado Para tenerlo tú Y ni tú Ni yo Podemos tener El calzado de Yashua Porque él es tres veces Kadosh ¿Si queda clara la lección? Entonces es donde Entramos como rebaño Dicirle Abba Hágase tú Hágase tú Hágase tu voluntad No mis caprichos Y es ahí cuando se nota Que ya es Sadik La persona Porque es justa Y he ministrado mucho esto Hay un audio Las características del salvo Una de las características Es que esta es la característica Que más me llama la atención Es que es justo En todos sus tratos El que es salvo El que es kadosh Es sadik Es justo Entonces Ahora entendemos Por qué Yahweh En astrología Le dijo a Moshe Quítate los zapatos El único Que puede decir Quítate los zapatos Es Yahweh Él tiene todo Él nos compró A precio de sangre Él es el único Pero vuelvo a repetir Si tú dices Pero por qué voy a guardar Un shabatón Es a lo que voy Amados Como rebaño Porque el tiempo Ya está muy cerca Sabías que el 2013 Es el año de la serpiente Para el calendario chino Eso ya lo ministré Hace tiempo Y hace rato También un anciano Lo platicaba En la oficina Qué casualidad ¿No? 2003 es el año De la serpiente Estemos preparados Entonces el decir Yahshua, Hamashia Reprenda a Hasatán El hecho de decir ¿Por qué voy a guardar Bien un shabatón? Es como si le quisieras Desatar las correas A Yahshua Eso es imposible Tú y yo Nos tenemos que someter En todo a Yahshua, Hamashia Aleluya Elohim Le está diciendo A Moshe Voy resumiendo Y ahí voy terminando Elohim Le está diciendo A Moshe Quítate los zapatos Porque el único Que tiene los derechos De todos soy yo Por eso dijo Yo soy el que soy Pero ya sabían Su nombre Entonces Si él es el único Que tiene los derechos ¿Quiénes somos tú y yo Para reclamarle algo Amado? Nada Aprende a orar Ahí tienes el curso De la oración Aprendamos a orar A mí me queda claro Mucho Es que esto es para Yo las vi hace Cuatro, cinco años A mí me queda muy claro Pues Lo que El Eterno demanda De mí Ahora te toca a ti Yo sé que hay muchos Nuevecitos Ahora te toca a ti Aprende que clase Elohim se ministra En esta kegila Baruch Hashem Yahweh Remover el zapato Es una señal De que hemos entregado Nuestros derechos Entonces Nos quitamos los zapatos Es un decir Nos quitamos los zapatos Es un derecho Es decir Yahweh Tú tienes todos los derechos Dejo de caminar Por donde andaba Eso es lo espiritual Dejo de caminar Por donde andaba Y ya no voy a caminar Por esos lugares Más por las sendas Antiguas Que es la Torah Aleluya Ya te quitaste los zapatos No contestes No me estoy refiriendo A lo físico Me estoy refiriendo A que quieres hacer Tu propia voluntad Yo pienso Que esta comida Es kosher Pero no es kosher Yo pienso Que hay que guardar Esta misma así Pero no es así Y a todos Nos ha fallado Y hemos ido aprendiendo Por eso Nos está formando Todavía en Egipto No estamos todavía Preparados Para entrar al milenio El pueblo No está preparado Ni la casa de Judá Ni la casa de Israel La casa de Judá Y los bendecimos A nuestros aguín Con sus propios Mandamientos rabínicos Es que así es la cosa Roskashaná Es en Tisre No, pero Yahweh Dice que es en Aviv Si me entienden ¿Verdad? Está muy claro esto Y tú decir Pero yo por qué Voy a guardar un Shabbatón Por eso ahora Vamos a ser más estrictos No importa Que nos Que te critiquen Diga Está en una secta No, no, no Es la Torah de Yahweh Entonces El remover el zapato Es una señal De ceder los derechos De todas maneras Yahweh Con O sin mi consentimiento Él tiene todos los derechos ¿Queda claro esto? Aleluya Entonces Mira El hecho de no quitarse los zapatos En lo espiritual Es arrogancia Anótalo Te va a servir Orgullo Decir no Yo quiero seguir caminando Por donde se me antoje Aunque el roe me ministra La Torah Porque no es mi palabra Es la Torah de Yahweh Pero sabes que Con orgullo y arrogancia Andando por donde se nos antoja No tenemos derecho A pedirle a Yahweh Nada Y por eso No se dan los milagros Pero sabes que Aquí va llegando Mucha gente hermosa De otras partes Se van contactando Gente Que quieren ser obedientes Y van sucediendo Los milagros rápido Aleluya Bendito es Yahshua Mashiach Mujeres que no han podido Tener hijos Y que Y que hablaron Hace tres o cuatro años Todavía no teníamos internet Para transmitir en vivo Pero no teníamos Guarda bien la Torah Y tendrás hijos Guarda bien la Torah Porque aquí El que abre Y cierra matrices Es Yahweh Pero si tú tienes abierta Una puerta al diablo Olvídalo Que Yahweh Abra tu matriz Pero bendito es Yahshua Mashiach Que van hablando Hermanas Y van diciendo Roe Ya tengo un niño Aleluya ¿Qué hizo esta hermana? Se quitó el calzado Si estamos diciendo Que no a los matriarcados Y tú Necia con tu mamá No sueltas a tu mamá De las nahuas Por nada Y eres casada ¿Qué estás haciendo ¿Qué estás haciendo con tu mamá? Se dan cuenta ¿Por qué no se dan las cosas? Como que llegó ¿Verdad? Pero hay muchas otras cosas Más que no se dan Porque no somos dignos De recibirlas Entonces Porque no nos hemos quitado El calzado Queremos seguir caminando En el mundo Yo ya no Ya Ya no Desde hace tiempo Ya no Y entonces Por eso ves los milagros Aleluya Aleluya Pero mientras Tú no te quites El calzado Desarrogante Si Yohanan Dijo No tengo Ni siquiera Puedo desatar La correa De sus sandalias Porque él tiene Todos los derechos Bendito Es Yahshua Mashiach Yahweh Es el que tiene Derechos Sobre todas las cosas De Yahweh Es el mundo Y su plenitud En los que le habitan Entonces Si yo sigo a Yahweh Y me someto en todo Le pido algo Y lo concede Grábate eso A ver Anótalo Yahweh es el que tiene Derechos sobre todas las cosas Porque él es el creador Júntate con el diablo Y no obtendrás nada Vas a obtener miseria Enfermedad Ruina Problemas De todo tipo Acércate a Yahweh Porque ya te llamó Ya te llamó Por eso estás acá Por eso te conectaste Y ya te llamó Si no Ni siquiera hubieras Prendido la computadora Y ni siquiera tú estuvieras acá Ya te llamó Aprovecha Él es el dueño del mundo Él es el dueño De la plata y el oro Y no lo pedimos nosotros Como lo hacen los cristianitos Del diablo Los partositos Para hacerse millonarios Tener su propio jet No De Yahweh suple Entonces yo le digo Ah vaca 2 Concédeme Medios para grabar más discos Lo concede Aleluya Porque no estoy yendo En pros de mis propios caminos Entonces Faraón Con todo lo que yo les expliqué En el último La último Shabatón Si no mal recuerdo De Sukkot Cuando las plagas Por los diferentes dioses Etcétera Faraón tuvo que reconocer Que el dueño De Israel Y del mundo Es Yahweh ¿Tú ya lo reconociste? No contestas Muchos desgraciadamente no Porque no se han querido Quitar el calzado Ahora es tiempo De quitarnos el calzado De andar en nuestra arrogancia De andar en nuestros Propios Caminos De estar deseando Lo que no debemos Deseando lo que no debemos Deseando las cosas De los cielos Cierra tu Tanaj Amado Guarda tu Tanaj En tu maleta Bendito es Yahshua Amashir Aleluya Talikatán Comida kosher Vamos a Voy a dar varias medidas Que vamos a tomar Por eso Se quitaron De los ministerios A los que no Cumplen bien Un Shabatón Para afuera Es más Ni pasas a la oficina ¿Por qué me sacaron Los ancianos? No sé No finjas demencia Cumple la Torah Aleluya Y ahorrame tiempo Porque hay muchas Salmas más Que quieren aprender Torah Y bien Ahora vamos a ponernos De pie Amados preciosos Ahora Ahora Te ministré A ver Mi palabra O la de Yahweh ¿Quedaste contento Con la enseñanza? Sí ¿Aprendiste? Sí ¿Te gozaste? Sí ¿Lo vas a llevar Por obra? Sí Exaltemos A la vaca 2 Y nos quitamos El calzado Cuando anduvimos En el mundo Aleluya Aleluya Ahora repite conmigo Esta tepila A mí me gustan mucho Las oraciones de fe Eso reforza todavía más Y si lo vas a decir Dilo bien y fuerte Si no mejor cállate Abacados En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Ahora entendido ¿A qué se refiere? La 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 palabra Tu palabra Con la explicación Del descalzado Yo sé Yahshua Mashiach Que tú tienes Todos los derechos Que tú eres el dueño De todo Oh bendito Yahweh Tú eres el creador De todo Por lo tanto Me someto a ti En todo A guardar bien La Torah A guardar Shabbat Los Shabbatot Los Shabbaton Todas las fiestas La Kedusha A no hacer la Shonjara No hacer chisme No andar en pos De mis propios caminos Cumplir bien la Torah Guardar la santidad Y entonces Fuerte Y entonces Yo sé Que tú me escucharás Abacados Yo como Yohanan No tengo derecho Fuerte No tengo derecho Fuerte No tengo ningún derecho A desatar Siquiera La correa De tus sandalias Porque tú Bendito Yahshua Hamashiach Eres todo Eres Elohim Por lo tanto Me someto a ti Y dejo de caminar En el mundo En lo pagano En lo mundano Y entonces Así Fuerte Entonces Así Cumpliré Mi llamado Como Israel Ser luz Para las naciones Llevando tu Torah Amen De senado Yashua Hamashiach Amen Aleluya Yashua